Docentes, investigadores, estudiantes y directivos de la Universidad Nacional de Colombia son generadores de conocimiento especializado que emplean entidades externas para solucionar sus problemas y mejorar sus procesos. Sin embargo, ¿cuántos de esos conocimientos se aprovechan al interior de nuestra universidad? Para encontrar soluciones a los retos que tenemos como organización, la Universidad Nacional de Colombia acude con regularidad a entidades externas, pero ¿por qué no acudir a nuestra propia comunidad universitaria? En el marco del Plan Global de Desarrollo y con el interés de aprovechar nuestras propias capacidades, nace la estrategia Universidad Laboratorio, la cual es concebida desde la perspectiva de una universidad que es capaz de aprender de sí misma, buscando transformar la cultura organizacional y la gestión institucional. Adicionalmente, Universidad Laboratorio pretende incentivar procesos de innovación y emprendimiento que permitan articular e impulsar ecosistemas competitivos para la solución de nuestros propios retos como universidad, los cuales a su vez repercutan en el desarrollo de los territorios y el bienestar de las comunidades. Para esto, convocaremos docentes, grupos de investigación, estudiantes, administrativos y spin-off en creación con el objetivo de fortalecer nuestro proceso de transformación organizacional, lo que implicará un rediseño de la forma en que hacemos las cosas para profundizar y ampliar el impacto de nuestra labor de docencia, investigación y extensión. Este gran proyecto iniciará con un plan piloto en el que se seleccionarán cinco iniciativas de interés para el beneficio institucional, las cuales serán desarrolladas. De esta forma, la Universidad Nacional de Colombia se reinventa para responder a su compromiso como proyecto cultural y colectivo, tanto a nivel interno como de toda la nación, haciendo de toda la universidad un gran laboratorio al servicio del país. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.